Y volvemos a bodegas y viñedos Valderiz, estamos con Juan, ¿qué tal Juan? Hola, muy buenas, muy bien. Hace unos meses hablábamos de cómo se estaba dando el año, estábamos en las vísperas de la vendimia, sí que me gustaría Juan que me dijeras, finalmente, ¿cómo se dio esa vendimia? Bueno, pues pese a la preocupación que teníamos todos los viticultores y todos los bodegueros aquí en la zona, al final transcurrió, algún caso hubo por ahí, se comentaba, de algún caso aislado, de alguna cuadrilla que tuvo algún positivo, pero al final transcurrió bien, nosotros teníamos la preocupación de saber si éramos capaces para hacer una vendimia manual como a nosotros nos gusta y conseguimos hacerla, hicimos toda la vendimia manual y se desarrolló, yo casi lo veo como una cosa histórica, o sea que cuando todo sale bien y no tienes un recuerdo de ningún problema, pues consideramos que fue una vendimia a nivel de trabajo y de organización que la pudimos llevar a cabo con solvencia y sin ningún problema. Recuerdo que hablábamos de ese desembolso económico que iban a tener que hacer las bodegas, ¿al final fue tanto como se pensaba o cómo fue? Bueno, yo creo que, a ver, siempre hay que hacer un pequeño desembolso porque tienes que equiparte con las medidas de seguridad que nos obligaron, pues yo considero que con todos los gastos globales de todo el año, pues es algo que no es significativo, no fue muy importante y a nivel de bodega, pues con la colocación de mamparas solamente, la selección de la uva en la vendimia fue suficiente, o sea que con un presupuesto grande, cuando tienes una explotación y con una bodega, pues fue un gasto a mayores que tuvimos que asumir, pero no fue, considero que no fue un gasto demasiado importante. Hablábamos también de una vendimia que venía un poquito adelantada, no sé si ahora nos puedes dar las claves de cómo ha ido la cosecha, ¿cómo fue? Bueno, pues fue una cosecha sana, una cosecha mediana, alta bajo mi punto de vista, mucha frutosidad, que es algo que nosotros valoramos muchísimo, quizás sin tener demasiado carga tánica, pero como ha cambiado un poco también el estilo y el concepto de entender los vinos a nivel mundial, algo que tampoco nos preocupa, o sea que buscamos vinos un poco más livianos, también largos, pero un poco más livianos a nivel de carga tánica, y acidez un poquito más elevada, un grado contenido que quizás en los años 90 nos hubiera preocupado, pero este año es algo que valoramos como positivo. Y bueno, los vinos están en crianza, hemos sacado la cosecha del 2020, la sacamos a finales del mes de noviembre, tuvimos que hacerlo muy rápido porque no teníamos de la cosecha anterior, y la cosecha del 2020, los vinos jóvenes, los más sencillos, van muy avanzados, son vinos que son estacionales en la venta, y seguramente que hacia junio o julio esté agotada la cosecha, y el resto de los vinos, los importantes, pues están metidos en crianza, vamos a ir viendo cómo va la evolución, pero consideramos que es una cosecha importante y de una calidad alta. Hablábamos también en esos meses de septiembre, que bueno, las ventas dentro de lo que cabe, gracias a las ventas online, habían favorecido un poco eso, unido a reconocimientos que tiene Bodegas y Viñedos Valderiz, no sé si nos puedes actualizar, ¿cuáles son estos últimos? Bueno, van llegando de vez en cuando, la prensa no viene todo de golpe, pero cuando tienes una noticia buena lo que hay que hacer es saberla aprovechar y saberla comunicar. Nosotros tuvimos una de las noticias importantes, fue la publicación de The Canter con Tomás Esteban, que fue el segundo vino más valorado de toda la Ribera del Duero, pero lo más importante fue la publicación de Wine Spectator, que salió el top 100 mundial, que esperamos todos los bodegueros ansiosos todos los años, para ver si podemos aparecer, y en este año aparecimos en el puesto 12 del mundo, siendo el único vino de Castilla y León que aparece en el top 100, y el segundo vino más puntuado, o sea, más puntuado no, en el ranking del segundo vino de España. La puntuación más alta fue 96, que fue la misma que la nuestra, lo que pasa que por disponibilidad en el mercado, él obtuvo un ranking superior al nuestro. Y el tema de la venta online, tanto a nivel personal como a nivel global, o sea, la venta online al final se ha generalizado, y lo que nosotros vendemos en nuestra bodega es significante comparado con lo que venden nuestros clientes en sus propios portales. Entonces, es un atractivo para el consumidor encontrarse una valoración por un experto, un gurú, y hace pues que tenga una cierta confianza a la hora de comprar. Y luego, si en su mesa ese vino le responde, pues seguramente puede hacer una compra a posteriori. O sea, que es importante tener estas noticias para al final consolidar un poquito el mercado. Luego, a nivel de hostelería, pues la preocupación ha sido mucho mayor, pero cierto es que yo creo que el consumidor, el hostelero y el distribuidor está empezando a tener más optimismo, las compras son un poquito mayores, y en nacional estamos viendo que hay movimiento y que tenemos muchas posibilidades de recuperar el mercado, seguramente que en 2022 volver a tener el mercado otra vez a los niveles que teníamos en 2019. Y en exportación, pues tenemos, el mercado está maduro, y yo creo que hay una cultura de consumo en casa superior a la que tenemos aquí en España. Entonces, los vinos, al final, si no se consumen en un restaurante, se están consumiendo en casa. Y en ese sentido, nuestra bodega, en exportación, hemos subido un poquito y vamos más o menos con las ventas equiparables al 2019. O sea, que vamos, yo creo que ha habido un golpe de suerte, un golpe de calidad, ha habido diferentes motivos que han hecho que estemos saliendo relativamente airosos de la situación. Sí que es cierto que vemos un mensaje de optimismo por tu parte. En algunas bodegas o en el sector se habla de los problemas del estocaje, de no poder dar salida y este tipo de aspectos. No sé si hay ayudas económicas suficientes, si son necesarias más, si han llegado, si no han llegado. No sé qué valoración me puedes hacer de este sentido. De esto habría bastante que comentar porque yo soy un tío que me gusta expresar lo que pienso realmente y no me preocupa demasiado lo que opinen de mí. Y considero que las ayudas que se dieron en primavera para tirar uvas al suelo fueron unas ayudas, bajo mi punto de vista, desafortunadas, absolutamente. Porque primar el no producir o pagar por no producir es un error. Yo creo que tenemos que tener las ayudas suficientes para equiparnos a nivel profesional, que nos ayuden a vender, que podamos promocionar nuestros vinos en todo el mundo y no primar la destrucción de uva en el viñedo. Esa fue la única ayuda que tuvo los viticultores en Castilla y León o en casi toda España, que no sé ni la cuantía porque no me acogí a ello, porque no consideré que era interesante para nuestro negocio, pero seguro que a algún viticultor le vino muy bien esa ayuda y reitero que yo pienso que es mucho mejor ayudar a la gente a profesionalizarse, a invertir en investigación, a invertir en comercialización, mucho más que las ayudas así directas a tirar uva al suelo, la vendimia en verde. De momento, para ir concluyendo, ¿cómo se encuentra o cuál es la situación de bodegas y viñedos, Valdería? Nosotros estamos bien, estamos trabajando, haciendo nuestro trabajo diario con normalidad, en el viñedo prácticamente terminando todos los trabajos antes de la brotación. Ahora, recientemente, hemos hecho una pasada de rodillo para que el suelo esté asentado, para intentar evitar, si hubiera una helada débil, que incidiera en la brotación. Y, bueno, pues trabajando en la consolidación del comercio, del mercado y, bueno, en la bodega trabajando igual para poder mejorar nuestra calidad y con alguna dificultad, porque este año, por ejemplo, el estudio general que hacemos de barricas todos los años no lo hemos podido hacer, hemos tenido que hacerlo individual con cada uno de los toneleros y los periodistas. Hay diferentes cosas que nos están condicionando, pero, bueno, con bastante optimismo y con ilusión por seguir haciendo lo que estamos haciendo. Con ese mensaje nos quedamos, Juan. Ha sido un placer, como siempre, poder hablar contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. 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 Gracias.